Carmen, cuánto tiempo, ¿cómo estás? Me hubiera gustado darle la noticia a ella personalmente. ¿Qué noticia? ¿Qué se le han dado, Carmen? Tengo que ahorrar para un viaje. ¿A Burgos? A Vietnam. Es que Javier te va a dejar ir sola tan lejos. ¿Pero tú en qué siglo vives? Además, no se va a ir sola, se va a ir conmigo. ¿De turismo? Más o menos. ¡Esperadme, chicas! ¡Esperadme! Pues a mí no me parece un mercado, la verdad. Te precipitaste, te precipitaste. ¡Violencia no! ¡Priglutón! ¿Preparadas? ¿Qué vamos a hacer? ¡John! ¡Ay, yo qué perro! ¡Cállate! ¡Ay, ayúdame, por favor! Y al final tenemos un conflicto internacional. Carmen, hija, pareces un papagayo.